El manoteo es la señal de que se necesita auxilio. Es un indicio claro de que una persona se está ahogando. Elementos salvavidas y personal en lancha salen rápidamente para el rescate. Es la forma en la que Protección Civil salva una vida. En las imágenes se aprecian como dos lanchas se acercan para delimitar el área donde pudiera moverse el individuo arrastrado por el mar. Tan cerca como se puede, los elementos atraviesan las olas y traen a salvo al varón. Este escenario, por fortuna, es un simulacro de alto riesgo desarrollado en zona peligrosa del mar frente a playas de Coatzacoalcos. Acción que no tomó más de un par de minutos, los cuales deben reducirse al máximo, pues hacen la diferencia entre un acto heroico o una desgracia. Desde el momento que la persona se quedó al agua, hasta el momento que lo subieron a la lancha, tuvimos aproximadamente menos de cinco minutos en ese lapso de tiempo. El objetivo es recortarlo. El objetivo es recortarlo. Por supuesto, todo tiene que ser mejorado en su momento. Y también cambiar las situaciones, porque en ese momento el rescate fue al interior del mar. En otras situaciones el rescate se hace desde el exterior hacia el interior. Cuando ya la persona está adentro, entonces hay que tomar también su tiempo hacerlo. Pero lo importante aquí es hacerle ver a la ciudadanía, a los visitantes, que de inmediato tienen que activar los servicios de emergencia. A lo largo de las playas porteñas existen pozas creadas naturalmente que representan un riesgo a bañistas inexpertos. Con la afluencia en estas fechas de vacaciones, instituciones hacen un llamado a la conciencia, pues ellos se preparan para salvar vidas mientras muchos la arriesgan. Gracias.